bienvenidos aquí al canal de alo chapín buenas tardes queridas personas queridos seguidores queridas personas queridos seguidores el hijo de trabajo es bueno roma estudiaste para locutor bueno no estudié pero estoy aprendiendo a decir bienvenidos así hay un anuncio presentamos a la primera persona que como grita y aquí está detrás de nosotros que es la el día de hoy vamos a pasar adelante como como gritan bueno como que está asustadito está asustadito el nene o le da miedo él tiene una enfermedad él no es que él no es normal le da pánico le da pánico o sea que él sufre por una enfermedad o sea para que él está malo no es que él no es normal pide y la mamá anda al hospital hoy y cuando viene no le he dicho voy a entrar aquí adentro aquí ok la situación es esa que una persona gracias a las suscriptores que siempre nos siguen verdad eh agradeciéndole a todos hubieron eh que se hundieron a la causa para llevar al niño al médico pero la mamá no está porque la mamá ya estaba a punto de dar la luz días después eh ella cayó y hoy de la noche fue a hospital entonces en este caso eh Tyri se comunicaron con ella y le mandaron una ayuda para que nosotros se quedaron de llevar al niño a la clínica y que la vayan a chequear que le vayan a revisar el corazón porque tiene pero yo no sé si ellos van a querer porque la mamá no está eso es otra cosa ajá puede ser que ellos no quieran enfocar de aquí mira Willy para allá ahí ahí yo mientras te laco ahí ahí si quieres Roma te llamo a la a la doñita y platicas aquí que miren al niño no sé como como hacer ahí para para contarle y explicarle ajá y con el niño no se deja el nene ahí está ya está la doñita señor dele dele el niño ahí solo quiere hablar con usted un rato venga es que aquí aquí se mejor va mire pues aquí a ver venimos nosotros le tomamos un video entonces los nuestras personas que nos ayudan mandaron una ayuda para llevar al niño porque les causó bastante tristeza verlo como él estaba llorando y el pálpito que le decía aquí cada vez que él respiraba entonces veníamos a eso pero yo no sé qué dice usted verdad porque nosotros venimos acá con esos fondos para llevarlos revisarlos hacer algunos exámenes porque él padece de eso entonces pero viendo que no está la mamá no no está fíjense que hoy lo tocó tú no llegó su fecha pues de de la pasaria sí eso es cesárea es cesárea es primer hijo el primero segunda la voz entonces ayer la sacamos ayer ya se quedó entonces aproximadamente son dos días que le dan son tres días porque hasta el domingo va a salir hasta el domingo hasta el domingo ok entonces mire pues la cuestión es que nos mandaron ese dinero para llevar al patrojito a la clínica para revisar pero yo no sé quién de ustedes podría ir es mejor que se vaya su papá porque él no está acostumbrada con él allá anda al hospital y ya mañana va a llevar donadores de sangre quiere decir que el papá está acá no no sí sí allá está ahorita usted el niño llora cada vez que persona se asusta con los carros ahora ya se asusta porque donde pasan los carros así ya lo hacía viendo conmigo porque tiene miedo con los carros tiene miedo pero con la familia así como usted no tiene miedo no 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 le son extraño sí y se asusta pero ahorita que no está y ella que está ya que es su hija esa es mi pato es su hija sí pero está bien porque no sé no cree está mal está mal también que tiene ella es es una enfermedad de que es pongamos que la gente que lo han hecho pues es un lugar sí pero yo la llave allá en el caibillo puedo hablar con ella si lo sacaron lo que lo hicieron y ahora ella más o menos está bien pero que es su recuperación porque como yo le digo pues que no tenía dinero como hacer la limpieza de su sangre y poner todos sus vitaminos su cerebro todo porque ella siempre le ha dado esa enfermedad lo que tenía como se llama enfermedad esa enfermedad de eso es como ver ataque pero no es ataque lo que tenía epilepsia eso eso es epilepsia es epilepsia pues a mí mucho que me digan que tal vez si lo han hecho lo diría si sacó lo que lo han hecho y como está estudiando en segundo de básico lo tocas tercer básico ya no estudió ya porque un muchacho lo siguió y como yo no estoy buscando maría pero como no no lo hice casa pues ni para uno ni para otro le hizo y aparte de lo que le hizo ella ya parece o que en realidad no sé usted parece que este como yo allá me fui en enero febrero marzo abril mayo hasta en junio y en esos dos meses estoy yo aquí pero ahorita como allá a cada mes hay un oración hay en las tardes como yo estoy en iglesia de liberación allá en esta misma masacre casi cerca la carretera que agarra y te van para ya casi cerca y donde está el corazón le dicen ahí es y ahí estoy en iglesia me dormí un mes en la iglesia y y ahí se recuperó todo pero más o menos ahorita ve ya quiere agarrar otra vuelta así como estaba como se llama la persona que te mandaron la ayuda porque es el señor buenas tardes es el señor Ross que mandó la cantidad de tres mil quetzales para llevar al niño ajá es cierto así es mandaron una cantidad para ver qué es lo que tiene su nieto es su nieto si es mi nieto entonces abuelita es su nieto ajá muy bien ok pero dice ella que ella no puede ir que mejor vaya el papá porque la mamá está en el hospital está en el hospital y hasta el domingo le van a dar de alta entonces para nosotros era llevarlo y revisarlo a ver qué es lo que tiene porque está un poco llorón también de todas maneras es un proceso y el tercero ahorita vamos a a ver la noche está algo malo podemos hablar con ella si habla está buena habla platica muchas cosas que me diga buenas cosas la huella qué es lo que tiene cómo te llamas cómo se llama usted está enojada está enojada no porque dice la abuelita que también está mala y está en condiciones de epilepsia entonces dice que está bloqueada ¿cuántos años tiene? a ver ¿cuántos años tiene? no sabe ay dios ¿y qué es lo que tiene ahorita? ¿no tiene nada? está enojada ¿qué es lo que tiene? ella tiene gripe no ay dios ella no se va a comer pues la sombra la sombra entonces también está malita dijo porque daba ese de epilepsia entonces es algo que es como como dijo el conforme ataque pero no es así ¿cómo? pero esa enfermedad no es igual que lo que tiene la flor o similar es casi la epilepsia es casi similar con lo que le da la flor sí solo que solo que la epilepsia es que te loqueas te loqueas en cambio la flor son como ratos como que se le baja la presión dice ella le da como ataques ataques va ataques ella como que se trastora en un momento así como que se pone así a pierde el desconocimiento ok bueno entonces tal vez ahorita está así tranquila relajada venga como que dice como que dice no me chimiese así ay pobrecito traiga todo el mundo que llore no hay problema usted traiga que pierda el miedo que pierda el miedo está bueno que pierda el miedo ¿sí? ¿sí? porque si no todo el tiempo va a estar así nunca va a vencer el miedo ya voy a poner un pastor y ¡es el hombre de Dios ¡saltete aquí satanás! más bien más va a su ay sí ya que a veces ríe ron no porque la mamá no está y dice que cogea no caía esperá él tiene miedo la lucha la lucha ay Dios no pierda muestre la manita ahí para que se vea bien denle vuelta pobrecito tiene miedo él nació así ¿verdad? sí cuesta tratar un niño así de verdad créeme lo deje cuesta no tengo ρο deje con la ¿verdad? la 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 vamos bueno, no vayas a llorar no vayas a llorar está bien malo el niño es que ¿sabes por qué a él se le está haciendo eso? por esa enfermedad de tanto llorar él le echa mucha fuerza entonces esto de aquí nos vamos a retirar entonces muchas gracias hasta el día de hoy no se pudo llevar al bebé ustedes saben por qué la de ella no puede y nosotros lo hemos comprometido porque tiene que ir responsable es un niño y no puede cargar la responsabilidad y cualquier cosa le puede pasar nos metemos en el sexo ah sí, es cierto muchas gracias